A ver, vamos a ver. Correo, correo, infernal. A ver, infernal. Ok. Debe ser este. No entra. ¿Por qué rayos no entra? Vamos, entra, entra. Entra. ¿Por qué no entras? Vamos. Vamos. ¡Ay, Dios! ¿Por qué no entra? Necesito esto. Vamos. Entra. 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 Ah, tienes que hacer eso. Nos vengaremos por ti. Ok. Conan, la de Akatsuki. Enviar. ¿Y ahora qué? Yo soy... ¿Qué? ¿Por qué mitas? Porque estás horrible. ¿No te has visto? Perdón, perdón. Yo soy A.N. Y si en verdad te quieres, venga, usa esto. Ay, chile, esto es mi esmalte. Perdón, perdón, es mi esmalte. Qué mal estilo tienes, de verdad. Esto. Estoy patrocinando Holister para tu información. Toma. Si jalas del cordón, vas a matar. Pero... ¡Te irás al infierno cuando te mueras! Ajá. Como quieras, ¿no? Le harás un favor. Le harás un favor al mundo. Sí, ya te puedo decir. Ahora, piénsalo. Espérate, espérate. Bueno, bueno, ¿qué tal? Ah, sí, ya me voy. Están hablando. Adiós. Tú, brú, 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 brú. O sea... O sea, que si jalas de este cordón, mi alma será en el infierno... ¿Qué debería ser? ¿Qué debería ser?